se autorizaron por el cabildo cozo milenio 50 millones de pesos para la realización del carnaval 2024 por los festejos de 150 años de tradición popular dijo el síndico municipal Bruno Díaz Solís es el mismo presupuesto del año pasado a diferencia que el gobierno del estado dio 20 millones de pesos y en ese 2024 no se sabe si aportará a para el carnaval en en la aprobación del presupuesto contemplamos la partida para efectos de las fiestas de del carnaval la celebración de 150 aniversario se aprobó ciento eh cincuenta millones de pesos esa es esa es la posibilidad pero pues como sabemos no es seguro obviamente que el carnaval está próximo a festejarse bueno ya están los preparativos que en febrero ya se va a celebrar como tal el carnaval entonces no no podíamos provisionar o esperar que el estado autorice o no autorice el pago de los veinte millones que normalmente ha estado apoyando durante los últimos dos años bueno ahorita se provisionó ¿no? y también se está tomando en consideración eh el ciento cincuenta aniversario de de las fiestas del carnaval eh obviamente se se buscan traer artistas de talla internacional obviamente que pues no se pueden revelar los nombres ¿verdad? pero esa es la intención. Para canal diez Jorge Q imágenes Iván Maldonado ¿Qué? Maldonado ¿Qué? Maldonado